Lente Regional, noticias y opinión Hector Mauricio Cuellar dijo que indiscutiblemente Este tipo de reconocimiento lo comprometen a seguir trabajando por la comunidad florenciana Bueno, le decíamos cuando renunciamos Hay que seguir trabajando, hay que seguir aportando a la ciudad Quienes estamos acá, quienes hemos vivido aquí los últimos años Sabemos que Florencia requiere un compromiso de todos Para que las cosas realmente mejoren Y que definitivamente se empiecen a haber mejorías en las condiciones de vida de los florencianos Pero también hablamos con el presidente de Asojuntas de la Comuna Norte de Florencia Alfonso Calderón Él explicó por qué tomaron la decisión de hacer este reconocimiento al expersonero Héctor Mauricio Cuellar Los presidentes, la mayoría de presidentes de Juntas de Acción Comunal de la ciudad de Florencia Hemos querido hacerle un reconocimiento de agradecimiento a doctor Mauricio Expersonero de Florencia Porque él fue una persona que se puso la bota, se puso el overol Y cuando lo necesitamos en los diferentes barrios, en las diferentes veredas, allá estuvo presente El líder comunal Alfonso Calderón dijo que indiscutiblemente Florencia carece de este tipo de dirigentes Y destacó el trabajo hecho por Héctor Mauricio Cuellar Yo he dicho muchas veces que el Caquetá tiene falta de liderazgo El doctor Mauricio lo ha tenido y es una de las pocas personas que ha tenido liderazgo aquí en Florencia Y necesitamos más líderes como él Eso es muy importante para la ciudad y para el departamento Cerca de mil personas estuvieron presentes en este importante evento Que se realizó en el sector de Patio Bonito Con la cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz Lente Regional, Noticias y Opinión Estación de servicios Cofema Terpel El peso y medida exacta En gasolina, ACPM y lubricantes Además, ofrecemos adictivos para sus automotores Contamos con una isla exclusiva para motos Y precio especial por galón Remodelamos Para mejorar nuestro servicio Encuentre baños para su comodidad Y en nuestro minimarker Productos de la mejor calidad Ventas de minutos Suad Y hasta pago de servicio Próximamente Seremos corresponsales bancarios También tenemos Sales mineralizadas Supragán Miel de purga Y sal blanca 25 años de labor Ininterrumpida Kilómetro 4 Vía Morelia